Muy buenas chavales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo grabo yo mis partidas de pade. Bien, antes de ponernos a ello, vamos a ver cómo se graba en la liga profesional de pade. Bien, aquí como veis, en la liga profesional graban con una cámara que se supone que está bastante lejos, en un plano alto y con un teleobjetivo. Esto se deduce porque las líneas de la pista no están para nada deformadas, se ven súper rectas, no hay distorsión de la lente y tanto los jugadores que están a este lado de la red como al otro lado se les ve bastante grande, se les ve bastante cerca todo. Esto, como veis, sería la forma perfecta de grabar un partido de pade. Pero claro, a nivel amateur esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Primero, necesitaríamos una pista de pade con un espacio suficiente como para colocar una cámara lejos y poder hacer zoom. Y no sé vosotros, pero yo, en la mayoría de clubs de pade a los que voy, ni por asomo hay tanto espacio. Segundo inconveniente, necesitaríamos una buena cámara con un buen teleobjetivo y poder colocarla en un plano alto, o sea que prácticamente impensable. Entonces, ¿cómo podemos grabarlo los ciudadanos de a pie? Como yo, y seguramente vosotros también. Pues bien, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué materiales uso? Pues primero, una cámara deportiva. En este caso es la Xiaomi G2, que graba como máximo a 4K y 30 fotogramas por segundo. Pero yo grabo los partidos a 1080p y 60 fotogramas por segundo. La cámara, como veis, tiene una pantalla trasera que nos ayuda a encuadrar y demás al principio. Pero esta cámara tiene un gran inconveniente y es que graba como máximo poco más de una hora. Una hora, hora 10 minutos. Y los partidos de pádel suelen durar mínimo 90 minutos. Entonces, para que me aguante la batería, ¿qué es lo que hago? ¿Cambio la batería? No, no es lo que hago. Lo que hago es, con un cable micro USB, es decir, por donde carga la cámara, pues lo conecto. Y en el otro extremo, pues una batería externa. Una batería externa que tiene una carcasa con ventosa. Luego veréis por qué. Entonces conecto la batería externa. Y así le está proporcionando más energía a la cámara. Con lo cual, con esta batería externa, no me acuerdo de cuánto es, pero no sé si serán 1000 mAh. Pues con esta batería externa me aguanta unas 3 horas. Suficiente para grabar un partido de pádel entero. ¿Qué más uso? Pues un sistema de ventosa, como este. Ventosa. Y por el otro extremo tiene una rosca donde va enganchada la cámara. Tal que así. Entonces, pegaría esto en el cristal trasero. Y la cámara quedaría tal que así. Con la batería conectada. Y esto también pegado en el cristal. A mayores uso este cordoncito. Este cordoncito que tengo atado aquí. En el mástil, palo, llámale manillar de bicicleta. Que después ato a la reja. En esta foto que os muestro aquí en pantalla, podéis ver cómo quedaría el resultado final. ¿Por qué uso el cordoncito? Pues porque más de una vez, de un bolazo en la valla o similar, pues se me cayó la cámara. Se despegó de la ventosa, porque la ventosa tampoco es nada del otro jueves. No es perfecta. Y con eso, pues se queda la cámara colgando y no se cae el suelo y se te rompe. Bien, ahora os voy a mostrar cómo tengo configurada la cámara para grabar los partidos. Resolución, 1080 a 60 fotónomos por segundo. Campo de visión, amplio. Si no, no se hará zoom. Lo recortará de imagen. Modo de medición lo dejo en el centro. Luz baja automática lo dejo en off. Calidad de vídeo, alta. Para que compriman lo mínimo posible del vídeo. La ISO automática. Nitidez lo configuro en alto. Estabilización de electrónica de imagen. Pues lo dejo en off. ¿Por qué? Porque la cámara estará quieta. Resto de ajustes. Pues ajuste y distorsión de lentes. Lo dejo en on. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que las líneas de la pista salgan rectas. En estas imágenes de aquí podéis ver la diferencia entre on y off. En on conseguimos que la distorsión de la lente se corrija. Eso sí, perdemos un poco de campo de visión. Pero a mí personalmente me gusta más así. Si a vosotros os gusta más de la otra forma, pues eso ya está en el gusto personal de cada uno. Vídeo estándar lo dejo en NTSC. Bien avanzado. Bloqueo de pantalla automático en 120 segundos. Se ha apagado automático en 3 minutos. No nos interesa que esté gastando más batería de lo normal. Y ya está. Y no hay nada más. Siguiente paso. ¿Dónde colocar la cámara? La cámara lo ideal es colocarlo lo más arriba posible. En el centro de la pista, obviamente. Y procurar que el objetivo enfoque por dentro de uno de los cuadraditos de la valla. El club al que suelo ir a jugar yo tienen una escalera de juez de línea. Entonces aprovecho para cogerla, subirme a ella y así me facilita mucho la tarea. De hecho, sin escalera no llegaremos. ¿Qué pasa si no disponemos de escalera u otro medio para colocarla así alta? Pues que tendremos que ponerla apuntando al cristal. La perspectiva de la imagen no será tan buena, pero oye, es eso o no grabar. Además, también tendremos el inconveniente de que se verá algún que otro reflejo en el cristal, pero bueno. Bien, ahora os voy a poner un fragmento para que veáis lo bien que se ve y lo bien que se oye. Bien, y esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like.